Caballero, se lo está pasando usted muy bien, que lo estoy viendo yo. Ya, sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más le gusta, los chicos o las chicas así? Tú sabrás. ¿Qué crees que me puedan gustar? Las chicas así bailando muy bien. Claro. Es porque bailan bien, no por otra cosa. Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Esto está muy gracioso porque estás tú en plan formalito con su silla. Con la mujer y con la familia. Con la nieta. Oye, qué bien se lo está pasando su marido, ¿eh? Vaya, y tanto. No sabe nada el tío. Sí. Primera fila quería, ¿eh? Claro, por eso se ha puesto aquí. ¿Cómo lo está pasando la nieta? ¿Lo está pasando bien? Bien. Sonriendo, siempre sacando sonrisas en Banejón.